Quise ver mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor, ni con otro amor Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tu me cachaste y me gustaste más Ay que chula rancherita, hola como estas Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime como quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime que mas quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día nos miran Ay, 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 ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime como quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime que mas quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día nos miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar No soy tan malo como dicen por ahí No soy tan malo como dicen por ahí Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Me resignaré olvidarte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste 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 Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Es una no es ninguna Si no fue en tu baño No te contaron mal No te contaron mal No te contaron mal Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera si fue vente, vieron que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se les sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se les sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Tú te ibas pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos, si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto, pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida, tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Ya me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes Qué vas a hacer Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Qué vas a hacer Porque esos besos quieres tener De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que te actúe en todo tu piel Y que al oído me diga Si tú y yo bebé Porque tú eres el bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Oh, 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 oh Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Ay, 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 no, no, no Ay, ¿qué vamos a hacer? Dímelo, dime, dímelo Tomándome unos tragos con extraños En un bar de malas muertes ¿Dónde estoy? Brindando por los recuerdos que has dejado Cantándolas de despecho a todo pulmón Y aquí no soy el único Al que le he pasado El compadre al lado también todo lo perdió Por amar a ciegas Por amar a ciegas se volvió sordo Y de ese tropiezo ya nunca se levantó Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también derrota pa' encajar Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mí casi me mata Pero no fue la ocasión Por eso ando dolido Pero bailando un cumbión Hoy llevo tomando todita la noche Y seguro me encuentro al sol En otro lugar puede que otra lo quiera Pero ese mismo dolor Que me condenó cuando dijo adiós Amar la siesta cabrón Tenía la ilusión pero se escapó Cuando Dios me abandonó Porque manda señales Pero siempre las ignoro Les gustó a las malas que me gustan Ya ni modo No sé dar poquito Yo solo sé darlo todo Yo entrego todo Y aquí no soy el único Al que le he pasado El compadre al lado También todo lo perdió Por amar a ciegas Se volvió sordo Y de ese tropiezo Ya nunca se levantó Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también derrota Para encajar Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mí casi me mata Pero no fue la ocasión Por eso ando dolido Pero bailando un cumbió Que eran todos con el trago arriba Así brindamos Salud por todas esas penas Que nunca olvidamos Aquí al dolor Lo sacamos a bailar La vida está canija Y el que la aguanta más Y con el trago arriba Así brindamos Salud por todas esas penas Que nunca olvidamos Aquí al dolor Lo sacamos a bailar La vida está canija La vida está canija Y el que la aguanta más Por eso ando dolido Pero bailando un cumbión 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 Cristian Nodal Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A aquellos tiernos o los que llevan veneno? Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Se ve que él no te trata bien ¿A estas horas por qué estás tan sola y no con él? ¿Para qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta Que te va a perder Que él no te complace Y lo que no te hace Yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh, amigo, no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Cantinero, mil disculpas Perdoné que le interrumpa Pero quiero sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mil se lo partieron Hablemos de la culpable Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba? Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía Me dijo Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Y yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía Tú sacaste la proversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sin yo estar junto Y yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy, pues lloro Y los hombres no lloran, no Otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver pero había que rogarle Quédate Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo en mi espejo Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte Por favor, guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor No, 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 no Muy lejos Así como lo hice yo Y la memoria Mira, mira, mira Otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarte Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo En mi espejo siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No nos miento cuando digo Que contigo lo he vivido Ha sido como un paraíso Hecho en pie Desde lejos es testigo El reloj que tanto miro Porque no veo la hora Pa' volver Y hablar de amor Solo estoy y yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos No sé qué hacer con eso Amarte mejor Dime quién eres y por qué pararse el tiempo De mí que quieres que yo te lo doy contento Y si me arrepiento Tranqui te cuento Los que aman de verdad Nunca terminan perdiendo Si estoy sonriendo Es por tu culpa Quiero bailarte al ritmo de una cumbia ¿Acaso tú eres lo que buscaba? Tú eres mejor de lo que me tocaba Dime si te ha pasado Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quiere salir Así me paso contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gustas salir Pa' hablar de amor Solo esto y yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos Sé qué hacer con eso Amarte mejor Pa' hablar de amor Y casualidades 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 ¡Gracias! A partir de ahora le voy a poner punto final a esta racha No es nada divertido ver como el dolor me agacha Igual nadie valora el ser buena persona Ya perdí la cuenta de las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Y nace un borracho Si pudiera decirte Que seguí con mi vida Que duermo lleno de noche Y no me pesan los días Si pudiera mentirte Como tú lo hacías Te quitara la culpa Y me la quedaría Pero quien me quita este dolor Que va mucho más allá de ti Porque tú solo me fuiste infiel Pero yo me traicioné a mí Por hacerle caso al corazón Que entre tú y yo siempre te elige a ti Y a qué importa si te amo o no Solo sé que no te amo a mí Y a qué importa si te amo o no Tú pudieras decirme Que hay chance de tu debía Y qué rabia me da Porque me lo pensaría Estoy esperando que me digas Que esto solo es una pesadilla Que no me monte en ese avión Que no me vaya de tu vida Es que estoy esperando que me digas Que también lloras a escondidas Que si tienes corazón Que si te marco la despedida Pero quien me quita este dolor Que va mucho más allá de ti Porque tú solo me fuiste infiel Porque tú solo me fuiste infiel Pero yo me traicioné a mí Por hacerle caso al corazón Que entre tú y yo siempre te elige a ti Y a qué importa si te amo o no Lo que sé es que no me amo a mí Estoy esperando que me digas Que esto solo es una pesadilla Que no me monte en ese avión Que no me vaya de tu vida Es que estoy esperando que me digas Que también lloras a escondidas Que si tienes corazón Que si te marco la despedida Que si tienes corazón Ya lo sé, se está acercando el final de nuestro amor Sé que vas a llorar, sé que voy a llorar por tu adiós También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Música También sé que vas a llorar por tu adiós A la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices No necesito que me des explicaciones Si las razones, ya lo sé, tanto pedido, impuestos y amores Que ni me sorprende perder otra vez Maldita suerte, amar a quien no se debe La mente es fuerte, pero el corazón no entiende Nada nuevo, entregarlo todo y perderlo en el intento Que me dejen siempre en el peor momento Para mí eso ya es normal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós y empezar de cero Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo Maldita suerte, amar a quien no se debe La mente es fuerte, pero el corazón no entiende Nada nuevo, entregarlo todo y perderlo en el intento Que me dejen siempre en el peor momento Para mí eso ya es normal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós y empezar de cero Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo Me despido oficialmente del amor Pues no se me da Desde ahora sería amigo del alcohol Y de la soledad Ay, peda esta noche Para los despechados Ahí va la dirección A los que me preguntaron Vivo en el seis Calle de los excesos Entre las botellas, los cigarros y sus besos Hagan de cuenta Que vivo en la cantina Con unos amigos Que una negra misma quiere venir Todavía acabemos Ganas de tomar y de rogar También traemos Y no se preocupe Que aquí no hay señal A esos que en las pedas A esos que en las pedas Nos da por llamar Vivo en el seis Calle de los excesos Entre las botellas, los cigarros y sus besos Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que vivo en la cantina Con unos amigos Que una negra misma Quieren venir Todavía acabemos Ganas de tomar y de rogar También traemos Y no se preocupe Que aquí no hay señal A esos que en las pedas A esos que en las pedas Nos da por llamar Chau Llega Con unos amigos Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funciona, sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás Música Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y yo se armo el testón Que ya me siento mejor Música Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Música Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó Música Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Música Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Música Y así voy a quedarme Música Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Música Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó Música Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Música Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Música Y así voy a quedarme Música Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos, me di cuenta Yo lo tenía todo con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer Música Probé de tus caricias y tus besos Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada Música O nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Música Y la ilusión de grande amor se terminaba Música Música Te fallé Y no quisiste dirigirme Y no quisiste dirigirme la palabra Música Tu mirada Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú lloraba Pues tú llorabas Y la ilusión de grande amor se terminaba Música Quise Mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Música Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo correrte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Música Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Y ahora Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Te personas Oro Que me cueste tanto hacerlo Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenatas Como quieras te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no mirar Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, 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 ay Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenatas Como quieras te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no mirar Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuánto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual Desde hace tiempo ya nada es igual Jurar Jurar Cuánto te quise y te quiero Todavía 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 Adiós amor Yo fui de ti Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré olvidarte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Pa' dejarte Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna Todo sabe Nadie sabe la verdad La gente opina Desde su posición Y afuera es diferente Y era un que feo se siente El andar sufriendo Por un mal de amor Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No se sufre un montón Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo Aquí abajo No se sufre un montón Foreign No te ibas pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto, pero me presto Si el amor solamente pasa una vez en la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Y a los exos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga que te parece tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Te vas a hacer porque esos besos quieres tener De desayuno en la cama como un hotel Salgo a misa que tatúes en tu piel Y que al oído me digas Y que al oído me diga ¿Qué vas a hacer? Y que al oído me diga que te parece tanto Y que al oído me diga que te parece tanto Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Ay, 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 qué vamos a hacer Dímelo, dime, dímelo Tomándome unos tragos con extraños En un bar de malas muertes donde estoy Brindando por los recuerdos que has dejado Cantándolas de despecho a todo pulmón Y aquí no soy el único al que le he pasado El compadio al lado también todo lo perdió Por amar a ciegas se volvió sordo Y de ese tropiezo ya nunca se levantó Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también derrota pa' encajar Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mí casi me mata pero no fue la ocasión Por eso ando dolido pero bailando un cumbión Hoy llevo tomando todita la noche y seguro me encuentro al sol En otro lugar puede que otra lo quiera pero es el mismo dolor Que me condenó cuando dijo adiós a amarla si está cabrón Tiene la ilusión pero se escapó cuando Dios me abandonó Porque manda señales pero siempre las ignoro Les gustó a las malas que me gustan ya ni modo No sé dar poquito yo solo sé darlo todo Yo entrego todo y aquí no soy el único al que le he pasado El compadio al lado también todo lo perdió Por amar a ciegas se volvió sordo Y de ese tropiezo ya nunca se levantó Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también derrota pa' encajar Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mí casi me mata pero no fue la ocasión Por eso ando dolido pero bailando un cumbión Quiero a todos con el trago arriba Así brindamos salud por todas esas penas Que nunca olvidamos Aquí al dolor lo sacamos a bailar La vida está canica y el que no aguanta más Porque así es, mi hijo así va Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también derrota pa' encajar Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mí casi me mata pero no fue la ocasión Por eso ando dolido pero bailando un cumbión Mombia Mombia Cristian No dale Yo también te extraño También me desvelo También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes si tú solita fuiste quien me dio luz verde? Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cual de todos echas más de menos aquellos tiernos o los que llevan veneno? Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes si tú solita fuiste quien me dio luz verde? Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes 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 Perdón aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Tú dímelo no más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos No te arrepentirás No te arrepentirás Cantinero Cantinero Mil disculpas Perdóné que le interrumpa Pero quiero Sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mil se lo partieron Hablemos Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba? Y cambiarme por otro Y cambiarme por otro como si nada Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mi se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y la sinvergüenza Y el chico Y la pinta El chico Y la sinvergüenza Y la sinvergüenza Y la sinvergüenza Y la sinvergüenza Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mi se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía